Oh, 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 Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Tu dulce cariño me tiene ya confundido, pues todo mi amor lo tiene tu corazón Tus lindos ojos azules son como el cielo, tu cabello siempre lo llevo en mi corazón Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Que a todos mis sentimientos no los comprendo No dices quererme luego, dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Goza Y ahora, los chupetones Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Ya todos mis sentimientos no los comprendo No dices quererme luego, dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Y en Nueva York, esa chica dorada ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya!